Gracias a vosotros. Para usted me ve, empecé por las espinas. Nunca me pido en un papel, y nunca me he tirado ni tu voz. Y ahora me preguntan qué hacer. Y yo, yo siempre voy detrás de lejos, que nunca tendré, con eso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber. Alguien que ha pasado la vida, una buena historia. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, si esto no te atura el final. Déjame hacer, me tengo que entregar. De beber, que te cortas el final. La vida es algo que hay que morder, y cada vez que hay un sabor. Y cuando nos vamos, falta mi piel. Por eso siempre digo que no tengo, no tengo cosas que hacer. Y ya me llaman. Además, siempre quedé la vela vida, va perdar la melodía. ¡Gracias! 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 ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? ¡Gracias!